suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 que los mercados están abriendo un poquito feo 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 a ver es normal sube el petróleo como está subiendo ya no se les a las medidas de contención no están funcionando pues bueno de repente el mercado dice vamos a seguir bajando pero pero cuidado estamos generando y lo vamos a ver en varios mercados esto con this one con esto vale eso que significa es que tenemos divergencias empiezan las divergencias y después de las divergencias que quieren pues que no vamos para arriba pero hay que esperar a que se completen a que terminen de germinar a que se de realmente sean unas divergencias que funcione ya sabéis que es simplemente un indicador vale tener esto siempre en cuenta un indicador es un indicador puntual que nos puede ayudar a tomar una decisión pero en un porcentaje muy bajo luego tenemos 20.000 cosas y una muy importante como norma general es el sentimiento de mercado y el sentimiento de mercado estaba un poquito rean rean fastidiado de las cosas como son en cuanto a nuestro querido bueno tenemos el s&p 500 bajando pues como medio punto está está un poquito a la espera no de ver qué pasa pero es un 0 46 ya empiezan a ser números importantes tenemos el dax que está bajando casi 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 un punto un 0 87 ahora está bajando un punto pero bueno se está recuperando un poquito está ahí a ver qué hace está un poco igual con indecisión pero con una bajada porque ha abierto con gap es que tenemos el cierre estuvo aquí arriba y la apertura ha sido aquí donde empieza la mecha entonces este este hueco que intermedia es una apertura con gap como bueno suele suele abrir con bastantes gaps aquí este este huevo aquí ya lo ha cerrado aquí a partir de ahí a seguir jugando de momento con la subida del petróleo pues mala pinta tienen los mercados vale tenemos a tener bajando y tenemos efectivamente a bitcoin bajando poquito es un 0 32 no es mucho pero bueno después de este arranque que se hizo aquí por solares y por bulerías tiquitiquitán bueno qué ha pasado pues que tenemos aquí una apertura limpia sin gap con lo cual es lo que buscamos no es lo que queríamos por lo menos por lo menos no tener que preocuparnos porque tenemos un cap más abajo ya veremos qué va a hacer vale porque de momento lo que no hemos podido ha sido ir a por este máximo anterior que es lo que buscamos pero claro es que tenemos un mínimo inferior y máximo inferior con lo cual esto de momento no es absolutamente nada en cuatro horas lo estamos viendo no hay mínimos mínimos que bajan máximos máximos que bajan seguimos en la misma onda que evidentemente está muy bien el arranque sí pero como decía yo hay que completar lo que consolidarlo y que romper esta medida de 50 si es posible de momento vamos a ver si la tomamos que hay que decir con que si la tomamos pues que de momento el ángulo de incidencia que tienes muy inclinado es muy potente no vamos a ver si la aplanamos un poquito si entendemos el oligmann en un momentito vemos perfectamente como la ema 20 vale y nuestra línea nitro la blanca veis como nos hizo aquí pon de choque y nos fuimos para abajo justo en ella por eso la tengo evidentemente ahora la hemos pasado estamos intentando consolidar por encima tanto de la ema 20 como nuestra línea nitro éstas empezarán a girar ya ponerse horizontales pero eso no quiere decir que no vayamos ya para arriba para irnos para arriba que necesitamos empezar a pasar había consolidar por encima de la media de 50 por eso este momento está muy bien es el movimiento inicial de hecho porque tengo yo estas líneas marcadas aquí porque el comportamiento de bitcoin cada vez que las pierde es de venir a hacer un toque dos toques tres toques cuatro toques al cuarto quinto toque suele romperlas y os invito a que hagáis un backtesting tanto en una hora con cuatro horas y veréis que cada vez que las rompe pues son varios toques los que necesita darlas aquí viene la pierde y hace uno dos tres voy a caer y a la cuarta rompe pan para arriba vale aquí la pierde y hace un toque aquí intenta volver ahí arriba dos toques tres toques baja y vuelve a subir pan y para arriba es algo muy genérico hay toques que son más descarados hay toques que son menos descarados pero al final se cumplen es decir aquí igual cuando la pierde empieza a caer y tenemos desde que la pierde uno dos tres cada cuatro y rompe arriba uno dos tres cuatro y a la quinta es cuando lo rompe vale entonces normalmente suele estar en ese rango os lo cuento para que bueno pues empezáis a ver sobre todo los más nuevos porque yo sé que los que los que ya lleváis más tiempo ya lo ya lo conocéis ya sabéis cómo cómo se mueve y cómo respira de qué forma se comporta para decir cuándo entro y cuando no entro cuando puede romper cuando puede no romper o cuando cojo en largo y cuando entró corto pues los más nuevos por lo menos que sepáis que eso que yo pierdo de esto pierdo esa esa línea nitro a la blanca vale inclusivo en la ema 20 las dos son van muy en conjunto por eso van pues a sus cruces están aquí y la pierde y tiene su 123 aunque en realidad tiene esta pérdida anterior vale sería 1 2 3 4 hemos roto a la cuarta estamos buscando apoyarnos en ellas si la perdemos haremos una quinta pero lo normal es que ya empecemos a pensar ir a por la por la de 50 no sé si la pasaremos es decir podemos venir 50 pasarla ir a 200 y volver a caernos puede ser perfectamente pero vamos a ver cómo nos comportamos de momento tenemos uno y dos suelos tenemos una línea de tendencia también 64 horas tenemos una línea de tendencia que acabamos de romper o cada su pulvaco no tenemos cruce siguiente cruce que nos interesa el de la línea naranjita con la moradita vale y una vez que se cumple ese cruce nos confirmará este anterior que estamos viendo aquí y para arriba que no pues lateralizaremos un poquito y veremos cómo la naranja y la y la blanca se van cruzando y esto empieza a ponerse un poquito más horizontal hasta que empiece a cambiar de sentido y pueda subir si es que es lo que debe de hacer cuidado porque todavía estamos a día martes vamos a ver cómo se desarrolla la semana vale porque vienen no bien noticias demasiado buenas entonces bueno pues hay que verlo hay otras noticias que son muy buenas sí cierto pero no todas son tan bonitas y fantásticas como nos las quieren hacer ver y bueno menos en las noticias económicas de españa porque son todo mentiras al oro con lo que con lo que nos cuentan los medios de comunicación que es que yo alucino en colores me parto la caja y digo si les pagan a estos a nosotros nos tendrían que pagar mucho más a cualquiera de vosotros seguro que dais las noticias económicas mejor que la mayoría de los medios de comunicación en españa es vergonzoso pero bueno como les tienen que dar su mención cita pues es lo que tiene en fin no vamos a hablar de política porque pero bueno si la política económica nos afecta pues tendremos que hablar de ella no la podemos obviar porque sería engañarnos a nosotros mismos y eso es lo que no podemos hacer bien en definitiva bitcoin ayer un movimiento muy muy bueno está esta meta esta vela nos dice cosas muy positivas vale ya más justo para en una zona pues bueno lógica ahora tenemos la zona de los 45 que es la que estamos intentando reconquistar para irnos aquí a la zona de 42 y pico vale que si si vemos que tenemos la vez veis la de 50 42 100 más o menos 42 100 vamos a cuatro horas tenemos 100 en 42 200 más o menos vale entonces para que veáis un poquito que media de 100 es la que tenemos en cuatro horas si estáis viendo en cuatro horas y que la media de 50 en diario es la es súper importante porque una vez que la empezamos a pasar es probable que la rompemos hacia arriba la rompemos nos apoyamos y un para arriba y eso que aquí se probó una vez y se probó dos veces y nos fuimos para arriba pues ahora lo que buscamos volver a pasarla y probarla una o dos veces para arriba aunque en este caso bueno pues tenemos más cerca la de 100 si pasamos la de 100 pues sería genial pero bueno en definitiva vamos a ir viendo cómo evolucionamos porque estamos dentro de nuestro querido canal que nos está funcionando bastante bien la mecha ha sido de momento mechita mechita directo para que salga le voy a partir la cara no tiene no tenemos más mecha así que bueno en cuanto a la dominancia bitcoin pues hoy ha intentado arrancar la lanza pero de momento parece que se quiere desgastar un pelín ojalá tira abajo pero vamos no tiene pinta de querer si se ha era depender cuando abran los mercados estadounidenses vamos a ver si realmente podemos podemos contar con ello vale y empiece a bajar que entre dinero en las altcoins pero de momento no tiene esa pinta el total market está bajando está cayendo entonces bueno la más dominancia más o menos se mantiene total market cae tenemos algo muy muy similar en los dos mercados lo mismo que sufrir hoy no sufren las altcoins veis que tenemos 0 45 0 46 bueno tampoco es alguna y no hay ninguna diferencia prácticamente en cuanto al oro pues está igual está raro es decir está el mercado bajando y el oro también bueno está el dinero un poquito miedoso por aquello de que repunta el el petróleo y eso bueno lo que se dice bueno no es porque afecta absolutamente a todos en cuanto a las altcoins pues vamos a ver los pares más negativos que está criterio no ya monero también anda por aquí pero bueno después de la que lleva monero es de las de las que mejor han arrancado también a lo largo del año si vemos también en cuanto lleva monero una subida de un 110 por ciento prácticamente muy bien muy bien lo está haciendo muy bien esto es es un indicador importante el tema de monero que este porcentaje desde inicios del año está bastante bien podemos ver otras vale porque podemos ver por ejemplo desde aquí se y ven por esto desde aquí yo no he hecho más que bajar no vaya ni ni la ni lo que ha bajado yo que sé cadena cadena que ha hecho a lo largo del año pues desde desde que empezó el año lo único que ha hecho ha sido bajar y es un 50 por ciento y sin embargo monero ha subido un 100 vale trías 234 de lo mismo lo único ha hecho ha sido bajar aquí a estar empezando a rebotar pero por eso digo que es importante ver muchas veces estos comportamientos ahora hicimos el doble suelo y a partir de ahí empezado a subir pues tenemos que si vamos yo creo que va a seguir subiendo monero hasta los 315 por lo menos no es así por ahí andará y de ahí a los 315 todavía pues bueno no es que sea una barbaridad pero es un 25% más o menos pues podremos sacarle yo creo que está bastante bien estelar pues igual estelar no es que sea fantástica pero fijaros como desde que inició el año estamos planos vale no tenemos pérdida está horizontal estas son son monedas que son monedas muy importantes monedas bastante como decir que dentro del ecosistema tienen un volumen importante fijaros como ksm vale tenemos el inicio del año tenemos aquí arriba en este punto más o menos aquí arriba ya lo que ha perdido pero si tenemos aquí un hombro cabeza y un hombro que dar la vuelta y yo creo que muchas de ellas van a salir la alza en cualquier momento en cuanto bitcoin haga lo que tenga que hacer en este retroceso que está haciendo está diciendo me estoy horizontal estoy en un canal lateral alcista veis como un bitcoin cash tiene un canal muy similar y es todo esto nos dice muchas cosas a mí la lectura que tienes muy positiva pero es muy positiva de forma relativa porque porque yo creo que vamos a tener podemos tener un abril y un comienzo de mayo más o menos decente pero que luego nos vamos a meter un bocadillazo importante es lo que yo sigo pensando en lo mismo o sea no mis mis 51 si es que llegamos a ellos vale pues están están ahí ahora lo vemos en un segundo bueno rift al aquí no tenemos demás de las pérdidas monero es aquí como está intentando perder lo que pegamos ayer pero no creo que lo consiga y en el lado positivo pues metal y cx muy buen valor y cx para que bueno ha sufrido mucho se mantiene un rango ahora mismo entonces estarán web muy positivo porque todo lo que sea yo creo que volverá a la zona de mínimos hasta esta zona de aquí a la zona de 1434 pero claro cualquier compra en esa zona en el rebote ello que se vamos a coger por ejemplo este rebote pequeño de aquí es un ciento y pico por ciento desde aquí abajo es muchísimo más grande estamos hablando un doscientos y pico por ciento para que hay que tener mucha paciencia con y cx pero funciona bastante bastante bien vamos a ver bitcoin vale entonces bueno personalmente creo que volvemos a la media de 200 no vamos a fallar vamos a fallar en este canal y volveremos a ir arriba la cuando la gente esté a venga ya no para arriba llegaremos a la media 200 y ahora y nos vamos a desinflar es lo que yo creo vale en el macro en el macro en un tiempo un poquito más largo pero de momento soy muy positivo pensando que vamos a llegar a eso a los 48 esta zona de aquí de la media de 200 o sea tenemos un objetivo aquí que es la resistencia anterior es posible que la pasemos y toquemos la media de 200 y ya no vayamos al carajo a lo mejor no ojalá ojalá que lleguemos al tp1 y cuando subamos donde está aquí hagamos yo tp1 consolidemos aquí volvamos a caer al canal volvamos a seguir y ya empecemos ya una vez roto esto este tp1 ya es otra cosa vale porque sería esto que es la parte positiva que yo creo esta es la positiva pero hay otra negativa que me está diciendo esto es un poco chunguillo y vamos a hacer esto pan 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 doble suelo 2 lado del techo y lo vamos a venir hasta aquí más o menos y luego ya podremos empezar a escalar esas son las dos versiones que yo tengo no sé la que tú tienes ya me lo cuentas no me das mucho caso pero por eso ahora mismo lo que hago es trabajar con cantidades pequeñas el resto está todo tranquilo tranquilo en hall sin tocarlo cantidades pequeñas de la verdad como somos favoris pues nuestras cantidades son más pequeñas todavía los que nos podemos imaginar por el lado tener en cuenta que si si vives de esto cuando tú haces trading y sacas tus beneficios lo hay que pagar las facturas es decir no se queda en la cartera para ampliarlo la gente que tenéis más suerte y que bueno pues simplemente estáis guardando y ahorrando y con el trading sacáis más pues joder con lo que sacáis no tenéis que pagar las facturas yo sí cabrones pero bueno es lo que hay cada uno elige un camino y ya está así que chicos y chicas poco más que decir esta tarde nos vemos pedir lo que queráis para analizar que ya os veo y como digo siempre invertir con muchas cautela mucha muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao y